Hola No se ven A ver Maribel Me voy a bailar el tubo Tubo bueno Y aquí Maribel bailando en estatua Aquí estoy yo Maribel Es el lugar Conchita Conchita La Hora Un Kv Un Kv Un Kv B Un Kv Un Kv Un Kv Un Kv Un Kv En serio, en serio Aquí estábamos viendo Y que se le cae el celular Lo de Vivian Una puta Y seguimos aquí en la escuela Esperando para presentar Estamos aquí como mocos Mocos Sin presentar Para que vean que estamos nosotros Solo y hay un grupillo Baila perra Baila perra Ya me quiero ir Ya me quiero ir A Maribel le gusta el pan con mermelada Le gusta su papaya es grande No, que si su papaya está grande Sexo En YouTube Oh, son putas Se acabó Y aquí estábamos y no nos vamos Los sexy bajitos nos llamamos Y a las viajitas nos la llevamos Y Maribel está gorda Irlanda está con el culo para arriba Irlanda está con el culo para arriba Hay otro, hay otro malandrilla Putas, povas, putas Ni porque sean Ni porque son famosos Dejan de ser putas Putas Ahora si tú seico putas 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 Y así terminamos nuestros videos Y al siguiente Chequen el siguiente video Porque no voy a subir ni madres Nada Nada Y bueno ya terminamos Ya después Después haremos otro video ¿Verdad? Ustedes saben Para que se sentan en armonía Y amor Se le ven las pecas Nos vemos